Hello world y bienvenidos un día más a mi canal y hoy estamos en una review muy chula que hace mucho tiempo que no hago una review de gafas eh, ya la esperaba y que lo dije bueno y es que los chicos de Range Video nos han enviado estas Headplay HD Display vale, son unas gafas, vale, que se utilizan para drones en concreto para drones de carreras, aunque lo podemos utilizar para otros drones pero normalmente son muy famosas en los drones de carreras a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a, pues si, eh, decidió ya no voy más a decir, con esto me vale y bueno, como muchos de vosotros ya sabéis, en el canal hice una review de otro tipo de gafas la Fast Shark Teleporter 3, que os dejo abajo en la descripción del vídeo ahí las podéis encontrar en la review y bueno, pues digamos que son las dos vertientes que hay ahora en este tipo de gafas unas gafas más parecidas a las que llevo, que son las Fast Shark más finitas y más pequeñitas y estas que tienen una pantalla más grande lo que había incorporado es un monitor grande, un display grande y es lo que ahora está al día del orden del día este dos tipos que os menciono como ya sabéis, bueno, pues podemos volar con gafas o con un monitor en el Phantom, como ya sabéis, yo vuelo con un monitor o en el caso del Phantom 3, con vuestra tablet o teléfono y en el Phantom 2 volaba con el Black Pearl y ese Black Pearl lo puedo utilizar, pues por ejemplo, para review a veces que lo utilizo como monitor secundario los pongo ahí y me vale para dos cosas pero incluso el monitor de estas gafas también os vale tiene una entrada de... una línea de vídeo, de entrada y podemos utilizarlo como monitor para ver películas o lo que quieras meterle por ahí bueno, pues es la función que le encuentro extra con respecto a otro tipo de gafas la pantalla bien grande y hermosa y bueno, llevo algún tiempo con estas gafas y por lo tanto he decidido hacer la review completa y pasar el slide y que veáis todo lo que he hecho con las gafas para que luego no os quejéis así que nada, os vamos a pasar el slide y ver la review de estas gafas tan chulas así que slide bueno, y ya empezamos con el unboxing de estas nuevas gafas como ya sabéis, lo dejo siempre en la descripción del vídeo donde tenéis el unboxing completo, que es en mi Facebook ahí está sin cortes y aquí, bueno, pues hago un pequeño resumen para que lo tengáis más... más resumidito y como veis, bueno, pues es una caja muy normalita en la cual, bueno, pues se ven en dos partes una funda de cartón y esta se abre de forma lateral no nos tenemos que dejar los dedos ni buscar ningún cuter ni nada para poder abrirla y como veis, bueno, pues sale bastante fácil la verdad es que no hay que hacer mucho esfuerzo es una caja blanca de cartón normal no es el packaging tampoco, en este caso es muy para allá y lo primero que nos encontramos es la bolsa esta que veis aquí de transporte, donde están las gafas dentro que la vamos a dejar a un lado y continuamos sacando cajas en esta caja nos vamos a encontrar el cargador con los diferentes adaptadores que tiene en este caso, bueno, pues elegiremos en el país en el que vivamos, elegiremos un adaptador u otro que se encaja en el mismo cargador y bueno, en este caso, como vimos los que vivimos en España, necesitamos adaptador europeo por otro lado tenemos el paquete donde vienen las baterías como sabéis, ahí las baterías bueno, pues en este caso suelen ser muy parecidas a las de Fast Shark es una batería de 7,4 voltios de dos celdas 2S, como veis ahí, de 1000 mAh es decir, que aguanta bastante suelen chupar bastante estas gafas bastante energía, así que os recomiendo que llevéis dos baterías si vais a volar un día entero en esta caja encontramos un cable USB que tenemos ordenado para pasar datos y este cable que viene en diferentes conexiones de vídeo tiene una salida y una entrada de vídeo por componentes como veis ahí, y por último nos encontramos con una lente extra la cual vamos a instalar dentro de la gafa en función de si nos interesa o no hablaremos más adelante de esta lente vale, pues en más reviews, pero bueno, de momento vamos a dejar a como está y al final nos vienen dos folios con instrucciones vienen bastante clarses o sin inglés no vienen en español, que era de esperar y bueno, pues en ellas nos cuentan las frecuencias que tienen las gafas y poco más, la verdad, como encenderlas y como cargarlas por último vamos a ver las gafas que eso habéis venido a ver en el unboxing como veis son de color rojo, son bastante grandes es una gafa bastante grande y pesan bastante poco como veis, bueno, es un corchopan como decimos en el mundo de Dragon 3D están hechas de corchopan y plástico para que no pesen y aquí en el lateral tenemos todos los botones de los menús las diferentes frecuencias y demás con eso podéis cambiar de canal y bueno, poco más ahora continuamos con las reviews si es que era solamente el unboxing aquí os lo dejo bueno, continuando con lo que venía en la caja como veis aquí, os he mencionado este tipo de cable son cable de vídeo AV el vídeo amarillo y el blanco es el audio y bueno, en este caso se conecta con ese conector de los pines a las gafas y lo que hace, bueno, pues es ponerle meter un vídeo externo a las gafas utilizando un receptor externo es decir que podemos cambiar el receptor si queremos ir con una frecuencia más baja por ejemplo 1.3 GHz pues reconectamos este cable a las gafas y con ello podemos ver otra frecuencia y bueno, con respecto a la batería como os habéis ya mencionado antes en el unboxing la batería es una batería de dos celdas de 7,4 V y es de 1000 mAh como decía antes, también os adelantaba necesitáis tener al menos dos de ellas para poder ponerle un día en condiciones el monitor de las gafas es grande por lo tanto, ya sabéis lo que implica que chupe más batería que las FASAC en este sentido hay que tener los dos conectores el balanceador y el puerto normal y para enchufar las gafas pues es muy fácil utilizamos ese conector lo encajamos y ya tenemos las gafas enchufadas a la batería no hace falta nada más y a continuación como veis pues se encienden las gafas eso nos indica que están encendidas ese es el canal 1 y según vamos pulsando pues nos moveremos de canales y de frecuencias en función de si lo dejamos pulsado más tiempo o menos tiempo con respecto a la antena que traen estas gafas pues sin duda no es la mejor antena aunque nos valen perfectamente para volar hay antenas mejores como las llamadas Spiro o también conocidas más comúnmente como de Zeta entonces bueno ya hablaremos más adelante en otros vídeos de los diferentes tipos de antenas y las cuales utilizaremos pero en este caso vamos a utilizar las de Headplay la verdad es que bueno nos valen perfectamente para lo que queremos hacer del testeo y como veis bueno pues se enrosca la antena la frecuencia en este caso es de 5,8 GHz el receptor que trae incluido y la antena pues tiene que ir acorde al receptor que trae como veis simplemente lo enganchamos ahí y pulsando en ese pulsador pequeñito en ese switch podemos ir cambiando los diferentes canales como os he dicho tienen 5 bandas diferentes y 8 canales en cada banda si queremos hacer un autoscan lo que debemos hacer es dejar el botón apretado como vais a ver más adelante y bueno lo que hará es simplemente escanear y ver que vídeo sale en cada frecuencia en cada canal en este caso bueno pues no tenía nada cerca y simplemente bueno podría escanear y apareció en el canal 8 no sé por qué la verdad es que no vi nada más cerca de señal pero bueno hay a veces que puede ser que pille alguna frecuencia parecida y pues dice pues aquí me quedo y como veis ahí bueno pues empieza por apadear se lo dejamos pulsado un tiempo y empieza a escanear todos los canales que tiene es decir todos los canales dentro de las 5 bandas bueno y para continuar con nuestra reparación de las gafas antes de volar lo que tendremos que hacer es añadir la espuma que hará que se adapte mejor a nuestra cara lo que viene siendo la base o la parte del contacto de las gafas con nuestra cara en este sentido pues bueno encontramos dos tipos de espuma una más finita y otra más corta en función de vuestra cara pues podéis utilizar una otra es que es así de fácil si es que no para caras anda que no hay caras en el mundo entonces no todas las gafas van a encajar bien y bueno pues simplemente para colocarlas es un adhesivo 3M la verdad es que bastante bueno y viene en dos partes una parte va arriba como veis la pieza más grande va en la parte superior de la gafa y ya está simplemente le quitamos el adhesivo y lo tenemos que pegar con mucho cuidado te da unos segundos de margen para que no se te quede pegado y ya no lo puedas quitar otra vez más así que está muy bien eso hasta que no presiones mucho no se cambia y continuamos con nuestra preparación en este caso vamos a cargar la batería viene cargada aunque os recomiendo que la volváis a cargar la verdad es que si vamos a volar siempre lleva las baterías cargadas como veis enganchamos el adaptador en este caso es el que tenemos en España es el adaptador que tenemos aquí para la luz y si vivís en Estados Unidos pues podéis utilizar otro la verdad es que con un clic simplemente pues está muy bien es el mismo cargador es universal y eso está muy bien así que simplemente bueno enchufamos la batería y por ahí se carga lo enchufamos a la red y no tiene nada más bueno y ahora llega el momento de ver como nos metemos dentro de las gafas la verdad es que está complicada la cosa pero bueno vamos a intentarlo para que veáis lo que se ve dentro de las gafas y es que si no no es de otra manera y bueno aquí tenemos el menú principal de las gafas como veis bueno pues tiene diferentes modos el modo del tipo de color de brillo el balanceador el contraste la saturación la temperatura del color es muy importante hablaremos más adelante porque hay que tocar todas estas cosas para que volemos bien y bueno pues no tengamos problemas de FPV pero bueno como ya os decía esto es un unboxing y review tampoco quiero entrar en muchos detalles de la gafa simplemente que la veis por encima y veis como son los menús es un menú muy sencillo este es el OSD on screen display vale y para que veáis bueno pues que viene en inglés y como veis bueno pues tenéis muchos controles que tocar y que modificar la verdad que bueno pues para un tutorial dedicado solamente a esto seguro que estaría bien pero en este caso bueno bueno vamos a seguir con la review que si no se va a hacer larguísima y luego no veis el vídeo que lo sé que lo sé así que pasamos a otra cosa bueno y como ya sabéis cuando llegamos a la plataforma giratoria lo que toca son las conclusiones y es que en este caso las Headplay HD de Range Video bueno pues básicamente me han gustado bastante por varias razones en el primer caso bueno pues que es una gafa en la cual es cómoda de llevar la verdad que yo pensaba que iba a ser más difícil de llevar de lo que es porque al pesar muy poco pues no molesta tanto por otro lado bueno pues vienen bastante completas con varios repuestos y formas de adaptarlas a nuestra cara de forma que no tengamos que comprar accesorios y no tengamos que gastar el dinero y bueno y por otro lado bueno pues que para que no vamos a llegar pues se ve bastante bien el monitor que trae dentro por otro lado siempre digo que siempre cosas buenas y cosas mejorables digámoslo así por otro lado no tiene un avisador de que te estás quedando sin materia directamente la gafa se apaga es decir no hay ni un pitido ni nada simplemente se apaga entonces que pasa pues que no tienes forma de medirlo realmente y eso bueno pues si estás volando puede ser un problema dependiendo de la distancia a la que estés si no hay nadie contigo volando pues puedes perder el drone perfectamente por otro lado bueno pues también que decir de la gafa que para mi personalmente prefiero las gafas tipo fasher porque el display de este es muy grande si es verdad que podéis poner la opción de 4 tercios si no os adaptáis a la 16-9 os lo recomendaría primero apuestar en 4-3 vale y luego ya pasados a 16-9 me haría demasiado el 16-9 para mi gusto tienes que mover demasiado los ojos para ver toda la pantalla la pantalla la verdad es que se ve muy bien es otro tipo de concepto diferente a la fasher que son dos imágenes que se unen mientras que esta es un solo monitor y tú miras al centro entonces bueno cada uno tiene sus preferencias en general nada más que decir acerca de las gafas la verdad es que bueno pues aparte de la persona que os está hablando también lo probaron pues unos compañeros del club y bueno pues vimos que efectivamente la gafa cada uno tenía sus opiniones personales hay algunos que son muy fan de ella y otros que son menos pero bueno lo suyo es recoger información de toda la gente porque a lo mejor la tuya no puede ser tan subjetiva y dices bueno pues prefiero que haya más variedad de opinión en vez de coger mi única opinión y plasmarla en el vídeo y bueno pues hubo opiniones de todas hay gente que le encantaron porque vienen de las otras gafas anteriores o parecidas y bueno por otro lado pues hay gente que lleva todavía con la fasher y no quiere cambiar y entonces bueno pues cada uno aquí que elija la verdad es que es una inversión importante de 250 dólares y bueno pues en ese precio tenemos también gafas de fasher que están muy bien en general aquí cada uno puede decir si se acostumbra a uno pues estas están muy bien y si no pues las fasher también valen bastante bien y bueno sin duda para terminar el vídeo os dejo unos vuelos eso que estuvimos echando mientras probábamos estas gafas que es lo importante echarse unos vuelos que es lo divertido ¡Suscríbete al canal! Bueno pues nada hasta aquí la review de estas Headplay HD de Range Video espero que os haya gustado la review y que abajo de la descripción os dejo donde podéis comprar las gafas ¿vale? la tenéis en dos colores como ya he mencionado en el vídeo en blanco y en rojo cada uno pues que coja el color que quiera pero abajo os dejo la descripción donde podéis comprarlas y si alguien las tiene pues bueno que deje en los comentarios que os ha parecido las gafas a ver si habéis tenido problemas si hay gente que lleva más tiempo con ella no habéis tenido algún problema lo podéis dejar abajo en los comentarios que la gente suele contestar ¿vale? si no estoy yo para contestarlos hay mucha gente que entre y contesta los comentarios y ahí creamos un foro un foro de debate y por último me gustaría agradecer a Rage Video que nos hayan enviado las gafas la verdad es que están muy chulas y es una review que me ha encantado también no me quiero despedir sin recordarte que me puedes dar dos o tres likes en función de las cuentas de YouTube que tengas que me puedes seguir por las redes sociales que están abajo en la caja de descripción o al final en la otro y que como siempre digo no te olvides de suscribirte al canal ya que de momento es gratis y si hago una review nueva no te vas a enterar si he subido o no sigue configurando las notificaciones del mail también para que te lleguen pues si acaso no te da tiempo de entrar en las suscripciones de YouTube pues ahí la tienes suscríbete que es gratis hombre ¿vale? y nosotros nos vemos en un próximo vídeo espero que tengáis un buen vuelo un próximo vídeo no te vas a ir 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 ¡Gol!